la idea de este desarrollo es que son 90 los timones si, ingeniero es un tema muy interesante y estamos hablando de un eje más o menos de 1.40 de la ciudad. En cuanto a los estacionamientos, en cuanto al tema de los estacionamientos, ¿cómo, por ejemplo, yo tengo mi estacionamiento, no se cree siquiera alquilarlo, ¿cómo puedo proteger para que sepa realmente que se va a poder alquilar o qué cosa va a venir? ¿El estacionamiento solamente de marcación o un límite para poder buscar lo que está permitido? No, a ver, en los estacionamientos lo que va a haber es la limitación y la persona de seguridad va a tener marcados los que están permitidos para ser utilizados temporales, ¿ves? Si hay alguien que quiere alquilarlo, que quiere tenerlos, el puestamiento. Ahorita estamos viendo qué facilidades vamos a utilizar. Puede ser aparca, por ejemplo, si tenemos un sensor, automáticamente, cuando hay una llena de señal, cuando hay una llena de señal, cuando hay una llena de señal, cuando hay un sistema de llena adecuada, ¿no? Otra cosa que vamos a decir es cuando no te quedas, cuando te quedas te van a ir a más. Que piden que nosotros estaciones, ¿no? Y que seamos bien. Cuando uno de mis habló, se necesita un fondo común, cobrar un tipo de estacionamientos, que todo eso vaya a una bolsa que se reparte entre los varios dos estacionamientos, ¿no? Entonces, eso se está terminando de ver, ya cuando esté la llena de señal, cuando esté ya está recibida la administración, digamos, a decirle bien cuál va a ser la metodología de uso para la compañía, va a dejar que consumir toda la compañía. Bueno, si yo soy dueño de un estacionamiento, ¿yo podría utilizarlo? No. 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 No podría modificar nada. Lo que sí puedes hacer es estar con tu auto ahí, llegar y dar todo el blue house, todas las instalaciones. O sea, te da acceso...